Y seguimos por más, activando y rompiendo corazones Ya conocí Bolivia, las cosas de estar Y palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y ese movimiento, y ese movimiento, y ese movimiento Mira cómo me haces huir, fácil traicionar Mira cómo vas a llorar, no seré engañado Mira cómo me haces huir, fácil traicionar Mira cómo vas a llorar, no seré engañado Sin mentir y sin llorar, viva Sufre, llora, por mentirosita Y esa cerveza, y esa cerveza, y esa cerveza Mira cómo me haces huir, fácil traicionar Mira cómo vas a llorar, no seré engañado Mira cómo me haces huir, fácil traicionar Mira cómo me haces huir, fácil traicionar Mira cómo me haces huir, fácil traicionar Mira cómo vas a llorar, no seré engañado Mira cómo me haces huir, fácil traicionar Y las chicas mentirosas, sufrirás, llorarás Pero nunca, nos mirarás Y los dos mentirosos dónde están Y todos arriba, sí Con la familia Franco, en Argentina Y un saludo en favor de superativas Y un pelear Seguimos, seguimos por más Ya no te quiero, ya no te amo Pa' sos mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo Pa' sos mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo Pa' sos mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo Pa' sos mentiroso Llorarás, llorarás, pero nunca olvidarás Sigue, sigue, sigue así Ya no te quiero, ya no te amo, falso mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo, falso mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo, falso mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo, falso mentiroso Y ese zapateo, y ese zapateo, y ese zapateo, sí, sí Para la salida, para la salida, sí, sí, sí Sufre, sufre, sufre el corazoncito Y los chicos, llorar Y las chicas, sin mentir ¡Gracias por ver el video! Gracias.